Muy buenas noches, sean todos bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 8 de junio de 2012. Comenzamos con titulares. La Federación Guadalhorce Equilibra, con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, ha celebrado esta mañana en la Casa de la Cultura unas jornadas informativas sobre los nuevos derechos de las mujeres trabajadoras del campo y la titularidad compartida de las explotaciones, con el objetivo de dar a conocer el nuevo marco legal que les garantice la protección social correspondiente. Prevenir es salud. Así es como se titula la charla que se llevará a cabo este jueves en la Casa de la Cultura y que, organizada por el Ayuntamiento y el Centro de Salud, transmitirá a los asistentes las pautas necesarias a seguir y a no seguir para mantener una buena salud y, en definitiva, evitar enfermedades. El investigador Antonio Guerrero presentará este miércoles a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura el segundo volumen de su Biblioteca Multimedia Testigos de lo Insólito y que, en esta ocasión, tratará sobre el cortijo jurado. El próximo domingo, toda la comunidad cristiana celebrará el Día del Corpus Christi, en el que Alaurín el Grande, en este caso, se engalanará para recibir la custodia con centenares de niños vestidos de comunión en un recorrido por las principales calles. Este lunes comenzarán los actos por el Día de Jesús y, hasta el miércoles, lo harán con las misas tribus, tras las cuales le seguirán los días más grandes para los hermanos de abajo. Y recordarles que, mañana sábado, la Asociación Musical Manuel Amador celebrará el segundo y último de los conciertos de su ciclo de conciertos al aire libre de Pasodobles. La cita será a las 9 de la noche en la Plaza Baja. Esta mañana, en el Salón de Actos del Colegio Picasso, se ha llevado a cabo la entrega de premios a los diferentes cursos del segundo certamen literario que organiza el AMPA de este centro. También se ha hecho entrega de los libretos con los relatos premiados el año anterior y editados por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Comenzamos. Esta mañana, la Casa de la Cultura ha acogido unas jornadas informativas tituladas Nuevos Derechos de las Mujeres Trabajadoras del Campo, titularidad compartida de las explotaciones agrarias. La Federación Guadalhorce Equilibra, en colaboración con el Ayuntamiento, ha llevado a cabo esta iniciativa con el objetivo de dar a conocer el sistema legal de las mujeres que trabajan en el sector agrario. Bajo el lema del trabajo invisible, al derecho a tener derechos, se ha celebrado esta mañana en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande estas jornadas informativas sobre los nuevos derechos de las mujeres trabajadoras en el campo y la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Una actividad enmarcada en el proyecto de cooperación liderando empleo y organizada por la Federación Guadalhorce Equilibra, en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través del Área de Igualdad, cuyo principal objetivo ha sido dar a conocer la nueva Ley de Titularidad Compartida, que tiene como finalidad instaurar un marco legal para las mujeres trabajadoras del campo que les garantice la protección y seguridad social correspondiente, educación y formación, asunción de decisiones, riesgos y responsabilidades económicas. Permitir que el medio rural sea más equilibrado por género y socialmente sostenible mejorará sin duda las capacidades de arraigo de la población joven, reducirá la masculinización del sector y proporcionará nuevos escenarios para el desarrollo económico y social. Nos felicitamos porque con esta Ley de Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias las mujeres hemos dado un paso más hacia esa deseada igualdad entre mujeres y hombres. El GDR Valle del Guadalhorce, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Área Territorial de Empleo del Guadalhorce y la Delegación en Málaga de la Consejería de Agricultura también han estado presentes en estas jornadas que se han distribuido en dos charlas, una que ha tratado la Ley sobre la titularidad compartida de las explotaciones y otra sobre el estudio de dicha titularidad y una mesa redonda formada por organizaciones de mujeres rurales. Carmen Bresti, aconsejala de Igualdad del Ayuntamiento de Laurín el Grande, se ha mostrado orgullosa porque la localidad acoja esta importante jornada. Para nosotros es un privilegio el que nos haya elegido en este caso para celebrar aquí esta jornada que, como digo, considero tan importante y donde espero que a lo largo de la mañana vamos a ir aprendiendo mucho sobre esta nueva ley y sobre esos derechos de las mujeres rurales, de las mujeres del campo. En definitiva, unas jornadas que han dado a conocer una ley cuya finalidad es promover y favorecer la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural. Y seguimos con más noticias. A continuación les informamos sobre la interesante charla que tendrá lugar este jueves 14 de junio sobre los trasplantes. Bajo el título de Prevenir eSalud, esta charla pretende, sobre todo, que los asistentes tomen conciencia de la importancia de cuidar nuestro cuerpo para prevenir enfermedades hepáticas para las que sea necesario un trasplante. Más actos relacionados con la salud. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través de las Concejalías de Bienestar Social, Salud y Participación Ciudadana y el Centro de Salud, han organizado una charla que se celebrará este próximo jueves en la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la tarde y que, bajo el título Prevenir eSalud, se tratará el tema de la importancia de cuidarnos para evitar enfermedades, sobre todo hepáticas, para cuya curación sea necesario un trasplante de hígado. En ellas hemos colaborado las Concejalías de Bienestar Social, Salud y Participación Ciudadana, junto con el Centro de Salud, donde van a impartir los dos prestigiosos doctores del Hospital Regional Carlos Haya y en ellas vamos a poder apreciar todo lo que es el proceso del trasplante y a la vez cómo prevenir el que estas distintas enfermedades, sobre todo la hepatitis, no llegue a que provoque una enfermedad en la cual tenga que ser la persona trasplantada. Y es que el principal objetivo que pretende el Ayuntamiento Alaurino es ayudar a que los ciudadanos tengan cada vez más conocimiento sobre las pautas en salud que hay que seguir para evitar enfermedades o efectos nocivos para nuestro organismo. Por ello se invita a todos los interesados a que asistan a esta charla, que recuerden, se llevará a cabo este jueves 14 a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Pues ya lo saben, esta charla se llevará a cabo el próximo jueves y ahora les hablamos de otro acto que tendrá lugar el miércoles porque los amantes de los fenómenos paranormales están de suerte ya que la Casa de la Cultura volverá a acoger una interesante cita. El próximo miércoles a las 8 de la tarde, el conocido investigador Alaurino Antonio Guerrero presentará su segundo volumen de su biblioteca multimedia Testigos de lo Insólito que versará en esta ocasión sobre el cortijo jurado. Antonio Guerrero vuelve a presentar un nuevo trabajo en la localidad. Recientemente ya lo hizo con el libro Voces del Más Allá y el primer volumen de su biblioteca multimedia Testigos de lo Insólito que versó sobre la trascomunicación instrumental. En esta ocasión este investigador presentará con la colaboración del también escritor e investigador José Manuel Frías el segundo volumen de esta biblioteca que en esta ocasión trata sobre el cortijo jurado un segundo volumen que cuenta con contenido tan intrigante como este. Después tiene varios apartados tiene un apartado dedicado a vídeos para fonías en vídeo recogidas por mí en el cortijo jurado hay otros documentos recogidos por unos chavales de aquí de Alaurino Grande curiosos y también existen para fonías recogidas cuando vino, la primera vez que vino Iker Jiménez de cuarto milenio aquí al cortijo jurado. Unas investigaciones las que recoge realizadas en el 2004 y a las que ahora se les ha dado forma en este soporte de DVD. Invito desde aquí a todas las personas apasionadas por el misterio que les interesa de alguna forma conocer ese otro más allá le invito a la Casa de la Cultura a las ocho de la tarde el próximo miércoles 13 de junio aquí en Alaurino Grande. Ya lo saben, los amantes de los fenómenos paranormales tienen esta cita obligatoria en la Casa de la Cultura. Pues recuerden, todos los interesados pueden asistir a este acto que tendrá lugar el próximo miércoles y nosotros volvemos a cambiar de asunto porque este domingo en Alaurino Grande tendrá lugar la celebración del Día del Corpus Christi una festividad de la Iglesia Católica que reunirá a toda la comunidad cristiana de la localidad en torno al Cuerpo de Cristo. Corpus Christi en latín, Cuerpo de Cristo es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de la Iglesia Católica en Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Alaurino Grande celebrará la festividad del Corpus este domingo. La comunidad cristiana Alaurina se reunirá para compartir a partir de las 7 de la tarde una Eucaristía y posteriormente procesionar el Cuerpo de Cristo en la custodia por las calles de la localidad. Una importante celebración para la Iglesia y en la que, como es tradicional participan los niños que han realizado la comunión este año. Igualmente los vecinos mostrarán su respeto al Santísimo por su paso por las diferentes vías con paños y colchas en los balcones y bonitos altares. Ya saben, la celebración comenzará con la Eucaristía a partir de las 7. Y nosotros ya llegados a este punto del informativo nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta les daremos información acerca del Día de Jesús que comenzará este próximo lunes. También les informaremos acerca del concierto sobre Paso Doubles que se celebrará mañana sábado por parte de la Asociación Musical Manuel Amador y finalizaremos este tiempo de noticias con un acto que ha tenido lugar hoy un bonito acto en el Colegio Picasso. ¡Gracias! Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo y les contamos ahora que este lunes darán inicio los actos con motivo del Día de Jesús. Durante el lunes, martes y miércoles los hermanos de abajo celebrarán los triduos con motivo de esta festividad. A partir de las 9 y media la ermita de San Sebastián abrirá sus puertas a las diferentes actividades organizadas en honor a su titular. El lunes comenzará el primero de los triduos con motivo del Día de Jesús. A partir de las 9 y media de la noche en la ermita de San Sebastián acto penitencial comunitario que dará paso a partir de las 10 y media al triduo en el que participarán activamente los miembros de la Comisión de Semana Santa. A la finalización de la Eucaristía se presentará el cuadro de túnicas del Estándarte Mayor. El martes a las 10 y media y tras la exposición del Santísimo segunda misa de triduo en la que participará el Grupo de Confirmación de la Hermandad. El miércoles igualmente tras la exposición del Santísimo tercera misa de triduo con la participación de los hermanos y hermanas encargados de cuidar el patrimonio de la hermandad. A la finalización de la Eucaristía se presentarán varias túnicas y escapularios bordadas por las hermanas que componen el taller de bordados. Desde la hermandad se anuncia que como en años anteriores se organiza la campaña de recogida de alimentos no perecederos en beneficio de Cáritas Parroquial que se llevará a cabo durante los tridos. Los actos del Día de Jesús continuarán el jueves con el Besapies y ofrenda floral a nuestro padre Jesús Nazareno. Desde Alaurín Televisión les iremos informando puntualmente del desarrollo de esta celebración. Y nosotros seguimos con más noticias y ahora les recordamos una cita musical para mañana en la Plaza Baja de Alaurín el Grande dentro del segundo ciclo de conciertos que organiza la Asociación Musical Manuel Amador. Celebrará un concierto al aire libre de Paso Doble. Este lugar emblemático de la localidad dará acogida a estos tradicionales sones. Tras el éxito obtenido en las anteriores ediciones la Asociación Musical Manuel Amador vuelve a poner en marcha esta iniciativa en la que acercan la música a los vecinos ofreciendo conciertos al aire libre en lugares tan emblemáticos como la Plaza de Santa Lucía como fue el último concierto celebrado. Ya mañana volverán a rendirlo homenaje al género tan castigo y representativo como es el Paso Doble. El lugar elegido será la Plaza Baja. Desde aquí invitar al pueblo en general a que asista a este concierto que sin duda lo que se trata es de pasar una tarde amena y de disfrutar un poco entre todos con la música. Ya saben, están todos invitados y seguro si asisten terminan con un buen sabor de boca. Este último concierto de este nuevo ciclo Viva el Paso Doble será mañana a las 9 de la noche en la Plaza Baja. Pues ya lo saben, mañana tendrá lugar este concierto de Paso Doble al aire libre en la Plaza Baja. Nosotros cambiamos de asunto y les contamos a continuación un bonito acto que se ha celebrado esta mañana en el Colegio Picasso. Hoy el Salón de Actos del Colegio Picasso de la localidad ha acogido la entrega de los premios del segundo certamen literario que se organiza desde Lampa del Centro con la colaboración del profesorado, la Biblioteca del Colegio, el Ayuntamiento de Laurín el Grande y, como no, del alumnado. Igualmente se ha repartido a los ganadores del año pasado un libreto en el que se recogen los textos premiados. Los de este año se editarán en otro que se entregará el año que viene. La iniciativa surgió porque hace tiempo se hacía esto en el colegio y entonces queríamos volver a ponerlo en marcha. Los cuento cada año ver sobre un tema, este año ha sido sobre Federico García Lorca. La tarea es una tarea curricular, la hacen los alumnos en la clase y el premio es una colección de libros para el aula. Entonces la verdad que estamos muy contentos porque se está desarrollando bastante bien. El año pasado tuvimos una participación estupenda, este año también. Así los pequeños de cada curso han ido pasando por el salón de actos y han sido reconocidos sus trabajos tanto de este como del pasado año. Muy contentos estaban por sus logros. Este es el concurso literario. Bueno, ¿y qué has escrito tú para ser ganador? El lagarto y la lagarta perdidos en la montaña. Pues muy bien. ¿Tú estás muy contento? Sí. Bueno, y ahora se va a publicar lo que tú has escrito, ¿no? Y te lo darán el año que viene. Sí. Un libro de los lagartos. ¿Y te ha gustado esta actividad? Sí. Una taza para desayuno y papeles para el recuerdo y uno para mi clase. Y es que para los pequeños esta iniciativa es muy divertida. Trabajan en ella varios meses y les motiva mucho llegar a lograr un premio por sus escritos. Pues los niños están encantados porque sobre todo en el inicio final del primer trimestre y el inicio del segundo pues están trabajando en lo que es el cuento y después están pendientes del fallo del jurado en fin, que están bastante interesados en el tema. Desde el ayuntamiento que colabora en la edición del libreto entre otras cosas se muestran muy contentos con esta iniciativa. Pues el ayuntamiento ha colaborado en la edición del primer certamen literario que tuvo lugar el año pasado en el Colegio Público Pablo Ruiz Picasso y el ayuntamiento pues ha colaborado en la edición de ese certamen y también pues en la organización en las bases en el jurado en definitiva pues un punto de apoyo para que el Colegio Picasso pudiera tener hoy en mano ya el certamen ganador del año pasado. Es una iniciativa muy importante desde el ayuntamiento queremos felicitar a Lampa del Colegio Picasso a la dirección y a la coordinadora de bibliotecas por poner en marcha este gran proyecto un proyecto de animación a la lectura tan importante hoy en día en el que tantísimos niños del colegio han participado. Una actividad que fomenta sin duda la lectura y el amor por los libros en el Colegio Picasso y una muestra de su fruto es la gran cantidad de préstamos que su biblioteca tiene. En el mes de mayo ya teníamos 4.500 préstamos este curso teniendo en cuenta que somos solo primaria pues me parecen bastantes. Por lo tanto una iniciativa muy bonita y educativa que seguro continuará dejando volar la imaginación de los pequeños de este centro. Y nosotros ya tras esta noticia les contamos a continuación que tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia durante este fin de semana. No esperes a que te lo cuenten. Hola Antonio Hola Manolo ¿Tú que es aquí? Pues mira he venido a ponerme un aparato para los hijos que aquí están poniendo la gente escapando muy bien y ahí a ver que me lo ponga. En óptica escalona te ofrecemos estudios y adaptación de audífonos revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas mínimas sin cambio su ligero descenso máximas en ligero ascenso vientos de componente oeste flojos en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral disminuyendo por la mañana flojos por otro lado el tiempo en Alaurín el grande será de cielos poco nubosos y despejados las temperaturas oscilarán entre los 29 grados de máxima que se alcanzarán el domingo y los 17 de mínima el sábado el viento soplará con rachas del norte a 10 kilómetros hora y con calma tonio como escapado más bien que la más digo mejor que antes yo estoy escuchando los coches antes que entro por la calle pues lo bueno audífonos desde 49 euros al mes pide cita sin compromiso estamos en calle Virgen del Rosario número 2 Alaurín el grande y tras haber conocido el tiempo para este fin de semana nos hemos situado la recta final de este informativo aunque antes de marcharnos como siempre les recordamos las noticias más interesantes en titulares la federación Guadalhorce equilibra con la colaboración del ayuntamiento de Alaurín el grande ha celebrado esta mañana en la casa de la cultura unas jornadas informativas sobre los nuevos derechos de las mujeres trabajadoras del campo y la titularidad compartida de las explotaciones con el objetivo de dar a conocer el nuevo marco legal que les garantice la protección social correspondiente prevenir es salud así es como se titula la charla que se llevará a cabo este jueves en la casa de la cultura y que organizada por el ayuntamiento y el centro de salud transmitirá a los asistentes las pautas necesarias a seguir y a no seguir para mantener una buena salud y en definitiva evitar enfermedades el investigador Antonio Guerrero presentará este miércoles a las 8 de la tarde en la casa de la cultura el segundo volumen de su biblioteca multimedia testigos de lo insólito y que en esta ocasión tratará sobre el cortijo jurado el próximo domingo toda la comunidad cristiana celebrará el día del corpus christi en el que a laurín el grande en este caso se engalanará para recibir la custodia con centenares de niños vestidos de comunión en un recorrido por las principales calles este lunes comenzarán los actos por el día de Jesús y hasta el miércoles lo harán con las misas tribus tras las cuales le seguirán los días más grandes para los hermanos de abajo y recordarles que mañana sábado la asociación musical Manuel Amador celebrará el segundo y último de los conciertos de su ciclo de conciertos al aire libre de Pasodobles la cita será a las 9 de la noche en la Plaza Baja esta mañana en el salón de actos del colegio Picasso se ha llevado a cabo la entrega de premios a los diferentes cursos del segundo certamen literario que organiza el AMPA de este centro también se ha hecho entrega de los libretos con los relatos premiados el año anterior editados por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y nos despedimos ya aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de este bonito acto cultural que se ha llevado a cabo esta mañana en el colegio Picasso y que tanto ha hecho disfrutar a los alumnos tras este informativo les dejaremos con el programa especial del acto de graduación de los alumnos del Instituto Antonio Gala un acto que tuvo lugar el pasado viernes en el Teatro Antonio Gala y este especial también podrán volver a verlo mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde y nosotros volveremos con más noticias en una nueva edición de los informativos el sábado y domingo con los informativos del fin de semana a partir de las 9 y media de la noche y a la misma hora el próximo lunes con toda la actualidad de Alaurín el Grande así que hasta entonces que pasen un estupendo fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!